En el marco del convenio que generamos la universidad con la Facultad de Agronomía y la Municipalidad, hemos generado a partir del año pasado un protocolo de trabajo que tiene que ver con el censo del arbolado urbano de la ciudad de Río Cuarto. En ese contexto tenemos la posibilidad de que estudiantes de los últimos años y que hayan cursado la asignatura Espacios Verdes puedan participar de dicho censo con una capacitación previa. ¿Y cuándo se estarían iniciando las actividades? Bueno, ayer ya tuvimos nuestra primera reunión informativa para todos los aspirantes. Hasta el día 23 del 2 es la inscripción de la misma. A posteriori se va a hacer una evaluación de los antecedentes y los currículum de los estudiantes para evaluar y dar a conocer la nómina, que son 15 becas durante 6 meses. También puede estar la posibilidad de que haya más estudiantes en esta convocatoria, pero sin la posibilidad de becas. ¿Y cuál es el objetivo de este censo que se va a realizar? Bueno, este censo tiene como objetivo ver el estado, la salud de los árboles de la ciudad, de las principales arterias de la ciudad, de manera tal de tener una caracterización de los mismos para después, con estos datos, poder realizar podas o realizar extracciones, o bien para el día de mañana saber cuáles son las especies más adaptadas o no, o que no se deberían incluir en futuras urbanizaciones de la ciudad. ¿Y la facultad va a estar acompañando en estas acciones que se deriven de este censo? Sí, de hecho, los cursos de capacitación previo que se le da a los estudiantes corren por cuenta de docentes de la Facultad de Agronomía Veterinaria del área de Espacios Verdes, en la cual van a formar a todos los estudiantes, explicarles cuál es la situación y cómo es la metodología, para después acompañar a campo si fuese necesario. Si no, los estudiantes tienen los elementos necesarios para poder realizar este censo del arbolado, y posteriormente eso se pasa a una base de datos informática de la municipalidad, en la cual va a estar todo informatizado.